Hola, bienvenidos a mi canal, soy Anet Martínez, si eres nuevo te invito a suscribirte y si ya has estado aquí, ya sabes que hacer, ya sabes que hacer, comentar, compartir, bla, 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 vamos a estar, si vieron el titulo del video, vamos, Rafa me va a estar haciendo mi maquillaje, si vieron uno de los videos donde me compro ropa, todos me dijeron, ay que fantástico, super, super, se voló, andaba bien volado y me decía, ves, si puede, que no se que, y me dice, ¿Por qué te tardas tanto en ponerte el maquillaje? Ah, muy fácil, ¿verdad? Entonces él me va a maquillar hoy, este es el look que vamos a, que va a recrear, a ver si se ve, ahí está, este look es el que va a tratar de hacer, vamos a ver como que queda, no le estoy diciendo que es nada de nada, él va, tengo mis rochas, tengo mi maquillaje, ya nos lavamos las manos, entonces él es el que va a ver cómo me va a poner todo, vamos a ver cómo le hace, dale, ahí está todo eso, no le voy a decir qué va primero ni nada, él tiene que saber cómo, si dice, te he visto ponerte mil veces maquillaje, ¿tú crees que no sé? Ah, bueno, bueno, vamos a ver. Muy fácil, muy fácil, muy fácil. Y trae un pelito en el, en el ojo. Va a tener, ay, al contrario, en el ojo, va a tener que estar leyendo lo que es todo. Pues este dice que es primer, como yo de pintura, el primer va primero. No me lo vayas a echar directo. Pues así, de a cabeza elegido, pues. Ni sale, no tiene. Ahí está. Ahí está. Y. Pues el primer, debe de ir. La base. Tiene, ¿te ayudo a abrirlo? Sí. Su mano está malita Entonces lo va a hacer con una mano Yo lo detengo No sale Y usamos la esponja para Para hacerle blend Para hacerle blend Tienes que estarle diciendo ¿Qué estás haciendo? Pues haciéndole blend Haciéndole blend A ver, vuelta para acá porque estás Pues necesitamos a ver ¿Qué es esto? Está como en Dust till dawn No, ni dicen para qué son Color shades Nomás que son colores de Diferentes Contour Vamos a ponerle contour Para contour Yo pienso que se usa esto Oh ¿Dónde va el contour? este para blanquear aquí debajo de los ojos esto es una para blanquear los ojos y después como que eso de de por quien dice el smoky hay también hay otro si quieres usar este con los que quieras si sigues así no voy a poder maquillarte bien se lleva un blanquito aquí en la esquina no sé por qué ya no 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 esto que es? para pintar las cejas? las cejas también mis pestañas ahí no puedo tener dos manos para qué? para pegarlas no ay ya le moví la besa no tanto no tanto te diría que va a salir mal no 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 Gracias. No me gustó la chapea o que dijiste que pusiera? Quítalo yo, esta es la de esta. La toallita. Así? Listo. Ya esta igualito. Igualito. Le faltó dar highlights. Que es eso? Igualito. Que hermosura de maquillaje. No pos wow. Así queda igualita no? Si. Para hacerlo con una mano. Estuvo perfecto amor eh. Gracias. Nomás que cuchillaste desde la risa y se te. Quiero que le pongan atención tantito a las pestañas miren eso. Que chuladas verdad? Este esta pegado lo de arriba. Si. Si vieron como lo despegue. Tener ojo bien. Así abierto. Pero miren que hermosura no amor? Tu de verdad. Dedicarte a esto. Si no mas que. No es mucho de mi interés. Ahi esta. Me puso el maquillaje. Diganos que opinan en la cajita de comentarios. Y nos vemos para el proximo video. Bye despidete. Mete la cabeza a Karen. Bye.